A nosotros y a muchos que están acá y que los conozco, no les gusta cuando escuchan a los políticos hablar de frases vacías, con frases huecas, con lamentaciones, lo que no podemos, lo que no nos dejan. A nosotros nos gusta ver lo que hacemos, lo que podemos hacer, lo que podemos transformar, con datos concretos y objetivos. La política, y bien lo enseñan varios y he aprendido de varios de ustedes, tiene que ver con la posibilidad de transformar ideas y conceptos en políticas públicas específicas que transformen la vida de la gente. Por esas razones, esto es lo que nos gusta y por esas razones es tan significativo hoy este logro que estamos viendo acá. Cuando uno recuerda esa obra maravillosa de aquel que apostó por industrializar la Argentina, de aquel que apostó por que nuestros productos fueran competitivos, llegaran al mundo, tuvieran fuerza, como fue, dice la padre, la tarea maravillosa del Instituto de Artes Audiovisuales años después, y ese conjunto de tareas es decirles que sigan para adelante y felicitarlos con mucha fuerza y con mucha claridad por el camino que están haciendo ustedes, es el camino que venimos transitando y que nos va a permitir todos los días estar mucho más cerca de esa Argentina más justa, más igualitaria, más plural y más democrática por la que tanto peleamos y hoy, entre todos, estamos construyendo. Hay una Argentina que se hace cargo de los problemas, que avanza, que construye y que muestra realidades, y otros que con frases vacías intentan hacer que nos vaya mal. Bueno, nosotros apostamos por esto que estamos haciendo hoy, inaugurando un edificio, son aulas, son talleres, son laboratorios, son futuros argentinos.